Este juguete se llama varita mágica y consiste en un generador de cargas electrostáticas, que es un generador de Van der Graaf, que genera cargas. Estas cargas, al tocar esta figura, se transmiten y adquiere toda la figura una carga uniforme. Entonces, los distintos hilos de esta figura van a adquirir cargas iguales, por lo que se van a repeler entre sí, lo que va a hacer el efecto como que se hincha la figura. Luego separaré la varita, que volverá a cargarse de la misma carga que tiene la figura. Entonces, al acercarla, ocurrirá el fenómeno de repulsión electrostática, por lo que levitará, como muestro a continuación. Esta varita mágica contiene un pequeño generador de Van der Graaf, que consiste en un par de poleas que hacen girar una cinta de goma, que roza y produce cargas eléctricas, las cuales son transmitidas a la punta de la varita y, al tocar cualquier objeto metálico, son absorbidas por el objeto metálico, como es el caso de las figuras de aluminio que estoy haciendo levitar. Como veis, debido a la repulsión electrostática entre las cargas del generador y las de la mariposa, se produce el fenómeno de la levitación. Las cargas de la varita son del mismo signo que las de la mariposa, pero, sin embargo, las de mi mano no. Entonces, si acerco mi mano a la mariposa, en vez de verse repelida, se verá atraída. Podemos intentar lo mismo con otra figura más grande, por lo tanto, más complicada. La figura, ahora mismo, no tiene ninguna carga, por lo tanto, los hilos no se repelen entre sí. Y, en cuanto lo toque con la varita, se transmitirá la carga de la varita a la figura y, entonces, parecerá que se hincha. Adquiere forma como de globo Y levita, debido a la repulsión electrostática, entre el generador, que tiene carga del mismo signo que la de la forma. Mi mano, como tiene carga de distinto signo, atrae a la figura. La figura tiene que ser ligera, porque la repulsión electrostática es un fenómeno de fuerza débil. Y esta figura está compuesta de hilos de plástico aluminizado. La figura está compuesta de hilos de plástico July 2017, desde al momento de alto에요, entonces, entre sí misma que la terrestre al interior de sí misma que la terrestre al interior, tiene que c事情 tan violento Gracias por ver el video.